otra vez con el amigo francisco francisco buenos días otra vez como le digo otra aventura nueva una pesca que no hemos hecho un lago hermosísimo sí y vamos a pasarla muy bien yo sé que sí vamos a hacer una matadera una matadera sí claro que sí muchísimas gracias otra vez por la invitación y ahí saludos a todos los subscribers síganle apoyando para que se vean estos videos gracias muchas gracias oyeron las palabras del brother estamos pescando aquí en este lago aquí estoy también con Edwin compañero de pesca también que ya tenemos rato pescando buenos días buenos días gracias por venir mi hermano gracias a usted por la invitación qué lugar tan hermoso verdad otra aventura más un lado que conocemos no viene lo de mí lo viene aumentado pero bueno este por tres ocasiones pudimos venir pero aquí estamos hoy pero gracias a don Arturo que nos envió también un saludo ahí para todos sus seguidores su familia un saludo para don Alberto para Martín ahí que van a ver este video ya vieron las palabras de Arturo le agradezco su invitación otra vez estamos pescándose ahora striper no estamos pescando ahora crappies primero que nada le agradezco de todo corazón de veras este no tengo palabras como le digo pero gracias gracias de veras por abrir las puertas no solo de su casa sino también de aquí en esta pesca que estamos en la haciendo está bien mi brother y pues un saludo para todos y gracias brother por por venir aquí con nosotros y poder hacer realidad esta pesca que la teníamos planeada desde hace como dos meses y pues se llegó el fin ahora tenemos también la pesca de las tunas y si se nos van a juntar las pescas si señores pues gracias a Dios que se nos concedió realizar esta pesca y pues primeramente Dios que se van a activar los rayados ahí van a estar bien viendo ustedes esas capturas que vamos a estar teniendo saludos para todos los suscriptores de Eduardo que he pescado con Eduardo y sus aventuras reciban un saludazo de parte de su amigo Arturo el pescador este es mi lago favorito para para pescar y pues saludos para todos y que Dios me los bendiga así es mi hermano y otra vez se me va a agregarle algo especial que usted hace siempre para nosotros y como digo siempre no tenemos palabras como agradecerle a usted luego luego activado en las cocinas es por eso Dios como dice la palabra de Dios que el que siembra cosecha al ciento por uno así es que usted ya nos preparó un desayunito aquí huevito con jalapeño y vamos a tener picocito ya picocito así es que ahí estamos activado él es Arturo el pescador les recomiendo que visiten su canal hagan sus likes sus comentarios él tiene un buen contenido para aquellos que quizás con todo respeto miran y no comentan no tengan miedo de comentar así que son bienvenidos aquí al canal de mi brother muchas gracias brother el pescador y los que vengan ahorita y se suscriban digan ahí venimos de parte de Eduardo comenten hagan su comentario y automáticamente van a entrar en un sorteo que viene en estos días lo que aquí en lo que el canal genera lo rifamos a los suscriptores y ya youtuber depositó ya un dinero a mi cuenta y estoy a punto de hacer ese sorteo así es de que no importa si no has comentado en los vídeos anteriores simplemente pon ahí tu comentario vengo de parte de Eduardo y automáticamente entras en el sorteo aquí hay mi gente bella hermosa que que me comenta y me apoya así es que aquí pueden encontrar ustedes en su canal de él con Arturo el pescador pueden ya oyeron sus palabras de él así es que va a ser una rifa o un sorteo no sé cómo pueden ustedes entenderme pero bueno estén activados y activos siempre siguiéndolo y haciendo sus comentarios para que sepan la hora y la fecha en que se va a hacer el sorteo así es que sus servidores como siempre no les dice adiós señores si no les dice tata pronto bendiciones si no les dice adiós si no les dice adiós preciéndolo para acá ok ahí está señores captura señoras eso es todo ojo si eso es todo esta la línea cuidado esperece ok esperece tengo estas pinzas especiales aquí son unas pinzas especiales que tenemos para que no piquen estos condenados porque cuando sacuden eso ya no me hacen nada por fin aquí está puede ver el que agarró una chulada señores yo pienso que usted se merece aquí pueden ver Francisco está haciendo un striper lo va a hacer zarandeado zarandeado va brother para que no me haga la cazadora aprendió el brother a comer striper zarandeado señores ahí estamos pueden ver ustedes aquí los cocineros Arturo nos hizo poquito frito y aquí Francisco nos hizo la ensalada con limoncito con limoncito y allá Edwin está con el sartén que le quiere pegar que nos cocino ahora pollito ensalada gracias mi hermano ahí está cantando las tortillas vamos a calentar las tortillas y a comer se ha dicho ahí estamos esos bollos captura señores si yo mire te lo voy a ver otra vez levántalo de la trompa agárralo mire ahí están todas pinzas este es uno de los tamaños que hemos agarrado señores pueden ver aquí ustedes aquí ya están grandecitos están bonitos aquí estamos mi brother gracias por el atendimiento no se me preocupa mi brother ya sabe y aquí ya comimos huevitos les ayuno verdad ahorita está haciendo los muslos de pollo ayer comimos pierna mire brother esto no es nada a la comparación de como usted nos recibe allá mi brother por favor no comencemos porque no le voy al pollo es la pura realidad mi brother agrado quiere y agrado aquí el brother acaba de decir que no nos llenamos con los huevitos verdad no nos llenamos con los huevitos y pues le vamos a entrar al pollo también y gracias a Dios la comida sobreabunda para que no se vaya de regreso el pollo no se vaya chiviado no se vayan porque faltan los chicharrones se me hizo los chicharrones gracias brother unos chicharrones al estilo Arturo el pescador así es ya yo lo que estoy mi brother ahí estamos aquí el brother le va a hacer donas a Francisco señores miren nomás ahí va uno dos tres vamos a mí me va a chingar ni huele a chingar aquí el brother me va a quedar todo yo que cae contento si es lo que quiero es lo que quiero para todos aquí el brother Arturo nos está haciendo unos chicharrones todos los compañeros de pesca pueden ver ustedes aquí y otro que amigos conocimos hoy va a ser sashimi ahí está dispuesto ahí anda el hombre enterrando los esqueletos del pescado así es que estamos con esta bonita vista vamos a estar pasando los videos las pocas carturas pero lo que se divierte uno aquí en la pesca y lo que hace su servidor pescando con sus aventuras como siempre le mando saludos a mi querida esposa y a todos mis hijos a mi suegra general así es que pronto estaremos haciendo una pesca de tunas en alta mar espero que cuando lleguen los videos esperamos como siempre de todos mis hermosos y apoyadores seguidores aquí de ese servidor su servidor pescando que en sus aventuras estarán pasando las capturas brother se lo agradezco mucho por eso chicharrones que le voy a mandar a mi esposa gracias y aquí estamos haciendo chicharrones para su esposa también que gracias ya lo viste estamos haciendo con mucho cariño para su familia brother usted se merece eso es mucho más gracias de veras igualmente una excelente persona se lo merece brother y lo vamos a hacer con mucho amor y con mucho cariño para que lo lleve a su esposa y lo pruebe los chicharrones de Arturo el pescador ya vieron las palabras aquí de mi brother y no sobre eso como le digo siempre a mi gente y en los comentarios que me hacen y luego pues la gente que dice que hay que apoyarnos así es que lo mismo tiene su servidor pescando con nuestras aventuras como siempre aquí hay gente hermosa y bella ya estoy viendo a muchos en diferentes canales que están apoyando a la gente que pues si no es mucho pedir verdad la gente me apoya ahora que apoya aquí lo encuentran a él con su precioso y bello canal que Dios le ha puesto Arturo el pescador tiene un buen contenido es una persona muy alegre es una persona que pone muchos videos así es que tengan sus comentarios sus likes y suscríbanse y denle likes y terminen de ver el video todos los que andamos en esto pues ustedes saben que de ahí sale y no solo eso sino él cada vez que gracias a Dios YouTube le da algo él lo rifa así es que ustedes también están invitados pronto a una el 21 de este mes del 21 al 26 YouTube me deposita va a depositar 100 dólares cada vez que se suman 100 dólares él me lo deposita y esos 100 dólares van rifados a todos los que hacen comentarios en los videos y si tú eres nuevo vienes de parte de Eduardo solamente 10 vengo de parte de Eduardo tienes que estar suscrito al canal uno de los requisitos y comentar y automáticamente entras en el sorteo bueno vieron las palabras aquí del bro y como les digo siempre yo la verdad soy sincero y se los digo de corazón no nomás metan a la rifa porque quiere ganar el dinero yo sé que es muy bonito estar a la rifa y dinero dinero al subertudo pues va a ser lo que él quiere con el dinero que va a ganar pero en cuanto a ustedes estén activados sigan comentándome y se nos va el plástico la ensaladita aquí también está muy buena esa es la bienvenida que nos dan a nosotros aquí señor y el guacamole aquí son los brothers y más chiles ya no hay y como dijo aquí el brother la ensaladita que hizo el brother aquí tizón lo que su nombre tizón 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 que decía i love you oh ok thank you ahí pueden ver ustedes señores es como tienen a su servidor buscando con un saludo nos están atacando nos están atacando nos están atacando nos van a atacar molidos normal malo malo